Borracha, títica, amistada, al pie de una bistrúna, llorando a su dedo Si no me queréis, te corro por la cara, con una cuchilla, me salgo a pintar En el casamiento te saca el asunto, el raso en un frigo igual va a tu mamá ¡Vamos! Vamos entonces, lo arqueño será que no sienta demás, esto me va a asustar mucho, no será por la de usted Que muchísimas gracias, muy amable, Antioquia, querida Antioquia, para todos ustedes Muy especialmente, allá en la sintonía, en los todos, la sintonía total Y entonces, para todos ustedes, cualquier tumba es igual Es una serenata como todas, la que he venido a darte, al pie de tu ventana Se les encontrará más de notas, porque han volado lejos, mis pobres desesperanzas Yo sé que a ti te ofenden, que te miren, que ya no te intereso, que pienses más en otro No quiero que mañana me termine, mejor yo me adelanto, que aquí se acabe todo Por tanto he de decirte mis adiós, cantando nos hicimos, cantando he de olvidar Acabo pa' enterar nuestros amores, cualquier conteo de bueno, cualquier tumba es igual Es una serenata como todas, la que he venido a darte, la que he venido a darte Yo sé que si me miras, te pierdas tu amor, porque si vuelvo a verte, no sé lo que me pase Yo sé que si me miras, me intermenso, que si me das un beso, me vuelvo a esclavo a tu Dios Por eso no pienso que se lo juro, no deja que se pierda mis pasos por el mundo Cantando he de decirte mis adiós, tanto nos hicimos, tanto no puedo olvidar Acabo pa' enterar nuestros amores, cualquier conteo de bueno, cualquier tumba es igual Las herramientas, la música de Cargillera, ojo a esto, esta música no es de Cargillera, es de Rastrojo Porque si la llamamos nosotros los paises, esta música no es así en los tenes, sino en el Rastrojo, en el Corredor de la Casa Viega, allá en la maleza Hemos quedado en elante de la música de Rastrojo, Juan Cargillera, Rastrojo bien sabroso a ver Bueno pollito, vamos a seguir con drovitas, que fue a lo que vinimos a ver el proyecto, Las Trovas Preparamos al trovador número 4, que pertenece aquí el doctor Ya le digo, a verme quién es el 4 John Jairo Pérez Ortiz, número 4 John Jairo, trova con el número 6 Crisanto Alonso Vargas Ramírez, Vargas Vil Con Vargas Vil, con Crisanto Alonso Vargas El número 4, con el número 6 Festival de la Trova, 1980 Astrocol, Medalla de Oro, Inportor Marcas Vil, tiros rotados Doña Elba y Agudero, la señora del Vizcarro, conectamos urgentemente aquí en el escenario Seis, lo de ahí le parece, ¿no? Si, seis, bien Que se lo acompañen, mismo yo Jairo, entonces A la voz del pregón mayor de Antioca Jairo y de Tres Palacios Trove, trove compañero Ahí me tocó con John Jairo, ahí con John Jairo pues Pérez Animo pues mi hermanito, trove mole a las mujeres No vamos a trovar de eso, eso ya está muy pasado El jurado mismo sabe que ese tema es muy trillado Ese tema es muy trillado Hombre, y es que a mí no me asusta Le digo yo Jairo, pero las mujeres no te gustan Las mujeres sí me gustan Y yo le hago una canción Una mujer llevo el alma y la llevo en mi corazón La llevo en el corazón Por eso yo te replico Te gano yo en esta noche Y hasta la mujer, Johncito La mujer para decirle Pa' que esta truame cual es mujer Fue también mi tía, mi abuela y también tu madre También pues que fue mi madre A que cualquiera se amaña Madre pues se viene Antioquia Y madre que tiene montaña Que madre si es la montaña Como me lo dice el cor Mi madre pues también fue Aquella madre de Dios Aquella madre de Dios Que yo lo consentiría Aquella madre de Dios Fue la llamada María Que se llama la María Y téngalo bien presente La mujer la llevo aquí Y también en mi consciente También en mi consciente Es una cuestión muy obvia Johncito está animado Porque si trajo la novia Mi novia puedo traerla Como usted lo puede ver La novia yo si la traigo Porque la quiero querer Porque la quiere querer Y yo le quiero cantar Por mucho que vos la quieras Yo se la voy a quitar No le hace que me la quite Lo digo con optimismo El amor es algo que todos Conoce mi hijo esto mismo Conoce mi hijo el murismo Aquí carajo lo explico Que quiere y las quieren todas Porque es un pichón de rico Yo no soy pichón de rico Que la cloba no me sobre Mi papá es un negociante Solo soy pichón de po... Yo no es pichón de pobre Que lo contesto ligero También fue pichón de pobre Porque soy muy montañero Porque somos montañeros Que nunca bailamos tango Y que somos tan berracos Que se levantan del pango Que se levantan del pango Lo dice ya el petrovero La gente pues de mi tierra Levantan de un pantanero Levantan un pantanero Lo digo en proba sincera Solo la gente de mi tierra Fabrican son carreteras Fabrican por carreteras Por caminos de herradura Le digo por eso el trobo Con mi troba que es muy pura Su troba será muy pura Yo se lo digo con calma La mía también es pura Con sentimiento y el alma Con sentimiento y el alma Camina por la autopista Para obres este otro De aquellos latibundistas Seguro latibundistas Como usted me lo anotó Fue que el latibundista A mi abuelo es propio A su abuelo es propio Y no me parece bello Corazones no Pero corazones no Y lo dije con su calma Vieron pues su corazón Pero no me han visto mi alma Muchas veces muestro el frente Y anda pues una moto Y por detrás solo tengo espalda sucia Y que me he roto Roto que va mi hermanito Aquí yo no me le callo Yo no le miento de moto Yo le miento en mi caballo Si se monta en su caballo Como usted me lo va hablando De esas cosas Yo no sé Caballo no he estado montando Caballo no he estado montando El hombre si es un cacharro Como es el de plata El hombre pues viaja en carro Que bueno que si es eso Cuidado se te va la luz Crees que es muy bueno Mi hermano Y ahora ha enfrentado un gol No le entiendo ya la cosa Aquí estamos entonados Pues si yo traje zapatos Pues porque fueron prestados Pues porque fueron prestados Y aquí se lo anoté Pues yo sí traje los míos Y pues porque los compré Ay pues porque los compró Y la cuestión es sensata Había dicho que no Pero el hombre tiene plata Termina la tanda Juan Jairo Pérez Ortiz Y Santolón Sobar En las verdad Muy bien Pero demasiado bien Ya les voy a recordar esto Que es muy importante Antonio 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 En negro Arenas Proba con el número 3 Jesús Albeiro Jaramillo Ladrillo Ladrillo Y Antonio Arenas Por favor vamos a seguir dando El hombre de la ruota Magdalena Por aquí cerquita Lo necesitamos Ya Acompaño a Oscar Ospina Acompaña a Oscar Ospina Un gran trovador De Fonchón Bueno ¿Quién tira los dedos por favor? ¿Ganaste tú? ¿Ganó Ladrillo? Entonces A la voz del pregón mayor de Antioquia Jaime Tres Palacios Trobe Trobe Compañeros Arriba con esa trova Que en esta noche es serena Un sepulto bien hermoso Pal gordito Toño Arenas Pal gordito Toño Arenas Lo que tenga yo le aguanto Si me manda para el sepulcro Tranquilo que me levanto Tranquilo que se levanta Y con sobrada razón Hay donde toño como van Problemas de educación Problemas de educación No creas que soy tan bruto Pues ya me piensa comer Ese maldito estatuto Ese maldito estatuto Y no me parece raro Hace tiempo no les pagan Por eso le entran en paro Por eso entramos en paro Por eso vengo a cantar Y creo que aquí el gobierno No nos piensa asimilar No nos piensa asimilar Ladrillo no se rezaga Los profesores en paro Los alumnos son quien pagan Los alumnos son quien pagan Y es una cosa presente Pero los padres, familias Yo creo que están conscientes Hay gente que están conscientes Y es que les faltan razones Ya con el bolsillo roto De pagar tantas pensiones De pagar tantas pensiones Yo le vengo a contestar Los padres de la familia Ya nos piensan apoyar Que los piensan apoyar Eso no es la realidad No vale un bachey girato De paso a universidad De paso a universidad No quiero que usted se aguante Es que el gobierno Ya quiere que todos sean ignorantes Que todos sean ignorantes El negro que se pronuncia Y si bajas del gobierno Hombre, manda tu renuncia Hombre, manda tu renuncia Por eso yo estoy cantando Es problema educación Por eso estoy protestando Por eso está protestando Está tan equivocado Que no lo hace en la calle En un salón encerrado En un salón encerrado Yo le digo a esa gente Que despierten los alumnos Que sean un poco conscientes Mire que troba tan larga Que le falló la memoria Pues era filosofía Y en una clase de historia En una clase de historia La copa estuvo muy buena La copa estuvo muy larga Porque es muy largo el problema Porque es muy largo el problema Y así que me salga el sol Con este tipo tan bruto Enseñando el español Enseñando el español Y creo que no es mojada Porque cuando le enseñaron La niña no aprendió nada ¿Qué importa si no aprendí? Si yo tengo el alma herida Porque yo robé los libros De la escuela de la vida De la escuela de la vida Pues tener buena razón Los poquitos que aprendiste En un libro son ladrones Es que hablar de la honra viejo Parece de mi destino Y yo aprendí las vocales En el polvo del camino En el polvo del camino La de ellos viene de raza Pero creo que las vocales Las enseñan en la casa Las enseñan en la casa Y a polvo de mis pesares En un tejo de papel Como fue el maestro Suárez Como fue el maestro Suárez Y córrase para acá Cuando usted mientras su madre Ahí mismo aprende la Es que me detenió la madre Y eso me parece tuya Yo le pido más respeto Y yo no le siento la suya Hermana que es de la vida Y es cosa que yo no sé Lo le estoy inventando Madre fue que se la recorté Fue que se la recortó Para mí me sacrifició Pues la mía es muy honesta Con ella hace nuestro oficio Con esa ya no es mi oficio Y si no te vas al viento Si usted me mienta a mi madre Pues yo me pongo contento Pues la madre soy hermosa Yo lo digo en alta voz Hasta la Virgen María Quiso ser madre de Dios Quiso ser madre de Dios Le voy a cantar derecho Que es hermana de mi madre Por eso estoy satisfecho Por eso está satisfecho En términos generales Y de la madre se hablaba Enseñando las vocales Enseñando las vocales Yo que lo digo no Es hermana de la madre Pero usted me lo cambió Este mano es cambiado Tranquilo que así lo agarra Porque yo aprendí vocales Escribiendo en la pizarra Escribiendo en la pizarra Ese verde o cielo izquierdo Los aprendió en las pizarras Los practico en el cuaderno En el cuaderno Compadre yo me iba a ir Estas mañanas No me daban nada adentro Escuchaba en las ventanas Escuchaba en las ventanas Y la copla si hay que verla Pobrecito de ladillo No lo entraron a la escuela No se entraron a la escuela La respuesta no es concreta Como me robé las clases Y si un alma de poeta Es un alma de poeta Y no le digo que no Si oía la clase afuera Pues dígame que aprendió Aprendí a estudiar la vida Y a beber el corazón Para fabricar la mente Con versos de ensoñación Nunca ha ido a una escuela Pero aprendió a ser poeta Le contesto yo algo más Que en la vida yo aprendí En lo amargo del destino Que en mi sangre lo escribí Termina la tanda Por favor Rodrigo Mejía Correcto Ahora sí Trove Trove compañero Hombre yo estaba muy mal No crean que ya me voy Se me ha ido a la garganta Les voy a mostrar quién soy Les voy a mostrar quién soy Yo no le digo que no Quién soy lo demuestro Ahora les demuestro quién soy yo Él demuestra quién es él Y le pongo de presente Este pobre montañero Trobarle a este escribiente Trobarle a este escribiente Y la gente lo repara Que le escribo trobas bellas A Rodrigo yo en su cara A Rodrigo yo en mi cara Por eso yo les apuesto Que se troban bien bonitas Que ahí mismo se las contesto Que ahí mismo se las contesto Hermano yo no lo veo Hago trobas muy bonitas Porque yo también las creo Porque usted también las crea No crea que yo me apene Yo quiero trobar con vos Poneme un tema bien bueno Poneme un tema bien bueno Para que nadie apoltrona Te voy a poner un tema Para quitar tu corona Para quitar mi corona No te voy a contestar Es que trobas bien berracas No me la dejo quitar No me la dejo quitar Hermano yo lo repito Aunque usted no se lo deje Esta noche se la quito Esta noche me la quita Me lo dice el trabajador Yo sé que se va a caer Igual que el gobernador Igual que el gobernador Por eso yo no di anuncio Yo voy con el bobo de caldas Pero yo nunca renuncio Pero usted nunca renuncia Lo dice de cierto modo Va a caer igual a él Con helicóptero y todo Con helicóptero y todo Hermano le salgo avante Yo soy como Alfonso Flores Siempre de atrás pa' delante Siempre de atrás pa' delante Y aquí pongo mis empeños Gastando en el canadá La plata de los antioqueños Con helicóptero y los antioqueños Hay que decir la verdad También como el bolso Flores Yo ganó con humildad Él gana con humildad Le voy a probar lo mismo Yo suelto al gobernador También me gusta el ciclismo También le gusta el ciclismo Pero estamos en ambiente Por eso es que renunció Pues no le gusta a la gente Pues no le gusta a la gente Voy a pedirle un favor Póngame un tema de rectociclismo gobernador Lo mismo gobernador Lo pongo con elegancia El tema de Alfonso Flores Le ganó a rusos en Francia Le ganó a rusos en Francia Por eso yo me lo voto Ya fueron para Europa Las migas le ganó al oso La hormiga le ganó a rusos Y así ganó fue un paisano Por eso estoy orgulloso De ser un buen colombiano De ser un buen colombiano Y votaron su dominio Me estima que en este pueblo No consigan patrocinio No consigan patrocinio Patrocinio en Nueva Ola Se fueron fue para Francia Y los patrocinó frescola Él dice que me ofrezcola Lo le hace que me asimile Y mandamos otros cuatro Para darle la vuelta a Chile Para darle la vuelta a Chile Para probar bien profundo Los ciclistas colombianos Son los mejores del mundo Son los mejores del mundo Y alumbran igual el sol Ahí tenemos a Cochise Mandando en el caracol Yo lo digo de memoria Y él está enseñando Suárez Porque ya pasó a la historia Porque ya pasó a la historia Y es su troba preferida Está mostrando Cochise Que la clase no se olvida La clase no se olvida Gente misera de tropa Brillaron aguantando hambre Y hoy ganan en Europa Hay ganan en Europa Que el hombre me lo detalla Tenemos un viejo bueno Ese gigante papaya Ese gigante papaya Que tiene buena cabeza Y ya un buen entrenador Que se llama Raúl Mesa Que se llama Raúl Mesa Ahí le pongo mi empeño Que importa fue Raúl Mesa Que importa es el antioqueño Que importa es el antioqueño Me subo al cerro de Cumbia Para gritar bien en alto Que importa toda Colombia Dice que viva Colombia Lo dice con pesimismo Es que se puso de patriota Y estaba hablando de ciclismo Estaba hablando de ciclismo Por eso yo no lo entupo Yo soy el Alfonso Flores Y Rodrigo Ciesto y Suco Que digo que soy basuco Me contesta el trabador Ese llama Alfonso Flores Porque es más escalador Termina el venga Rodrigo Y viva Luis Fernando Macías Bravo Y viva Tioquia Ahora se va De nuevo El número 2 Antonio Arenas Antonio Arenas El negro Arenas Proba con el número 4 John Jairo Pérez Ortiz John Jairo Pérez Ortiz Una buena pareja Tenemos a John Jairo Y al negro Arenas Para su correcta identificación A mi lado Saca 8 El negro Arenas John Jairo Pérez Ortiz Llega ya A mi lado el negro Arenas Al lado de ya Junto anotado John Jairo Pérez Ortiz Y al negro Arenas Tira 3 Sale entonces Antonio Arenas A la voz del Fremont Mayor de Antioquia Probe Probe Compañero Compañero Viva Tioquia Con John Jairo Con John Jairo Yo con John Jairo Me amaño Porque lejo el estudiante Bese alza Si avengaño Bese alza Si avengaño Lo digo de buena ley Y pa' que tengas presente Allá, ayer yo fui el rey Usted fue el rey pues allá Y usted no va no despacio Será el rey en su colegio Y menos en el palacio Y menos en el palacio Aquí le digo que sí Ayer yo lo fui allá Y hoy rey lo seré yo aquí Usted es el rey aquí Porque coge buena fama Pero no puede ser rey De la noche a la mañana De la noche a la mañana Te digo con impaciencia Sepa mi querido negro Que ya conseguí experiencia Yo conseguí una experiencia Lo mismo que usted decía De cuanto a usted la experiencia Tiene solo teoría Tengo solo teoría Se lo voy a contestar Una cosa queda buena Cuando empiece a practicar Cuando empiece a practicar Por eso pues cambie más Pues la rueda hacia adelante No alcanza nada de atrás No alcanza nada de atrás Y le voy a comentar Y le voy a comentar Pero en el mismo tiempito Siempre pueden ahí llegar Siempre pueden ahí llegar Y es cosa que yo no quiero Y es cosa que yo no quiero Pues la rueda hacia adelante Siempre llegarán primero Siempre llegarán primero Esto se lo digo yo No le haces que esté adelante Pues atrás este llegó Pues atrás este llegó Y el asunto tan molesto Este llegará adelante Si lo pones de repuesto Si me pones de repuesto Se lo digo mi señor El repuesto preparando Los pies le pones con un buen licuador Él está el licuador Él está el licuador Y le dijo Rafael El hombre ya está bailando Yo voy a bailar como él ¿Dónde va a bailar conmigo? Esa es la huevo y pendeja Yo creo que Toño Arena No me sirve de pareja Con el tiempo de referencia Te vengo yo a contestar Aquellos hay los neres Yo ya los quiero cambiar Póngate que usted me cambie Callada no está mi queta Empezó con un temita Se salió en la bicicleta Se salió en la bicicleta Se salió en la bicicleta Yo le escuché aquí un temita Y él no lo supo entender Él no lo supo entender Le digo yo sin demora A este negrito Arenas Le apretó la trepadora ¡Ya trepó la trepadora! Y no se le haga el reazo Me quiere comer de cuento Ya me puso buen espacio Ya me empecé despacio Ya usted se vio muy mal Sígame Toñito Arenas Que yo aquí le doy pelado ¡Ya aquí me doy pelado! Yo le contesto y te quiera Unas veces despacio Y otras veces se acerrera Otras veces me acelero Pero eso a mi no me apena La cicla de Toño Arenas Se reventó su cadena ¡Ya me reventó cadena! Por eso no me molesto Mi cible bicicleta Pa' yo que lo aquí tengo el repuesto No le hace que usted lo tenga Esa cosa si hay que vela Que bicicleta tan mala Que le faltan las costielas Que le faltan las costielas Por eso cantó mejor Parece que aquí es John Jairo Ya ser un alimentador No le pedí yo una cosa Y en mis probas Yo le irradio se le daño Ya el repuesto Y es que ya no tiene radio Este ya no tiene radio Y aquí le contesto yo La rueda quedó yo ¡Ay no creo que ya se estalló! No le hace que se me estalle Por eso yo no me apeño Se le reventó a usted el cable De trepadora y los frenos De trepadora y los frenos Estamos en revestín Venga yo me da un recuerdo Que a usted se le reventó el rin Se me reventó a mi rin Cuidado se me moja la bicicleta Le falla ya tiene una rueda coja Ya tiene una rueda coja Yo creo que son palatas Ya me está hablando de cojas Porque está andando en dos patas Porque estoy andando así Le digo de aquí al fin Yo ando es en dos ruedas Como Cicla y Medellín Como Cicla y Medellín Pa' que no se comprometa Un tebido en una cicla Yo me voy en motoneta ¡Vaya mío usted en motoneta! La colmo de sus olores A este negro lo alcanzo Porque yo me creo flores Porque usted se cree flores Y aquí yo me encuentro yo Entonces si que se flore Pues piensa que se haga todo ¡Vagá no ponen motoneta con Cicla y Medellín! ¡Vaya mío usted! ederbere good golf Llegamos a la siguiente 플� scrap sheet El número 3 Corresponde al evaluate Ladrillo, 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 Ladrillo acaba con el número 6, Luis Santo Alonso, Vargas Ramírez, Vargas Vil, Vargas Vil y Ladrillo se enfrentan, el número 3 y el número 6, Ladrillo con Vargas Vil, por favor los que están parados en la mesita, sentarse que no deja ver los demás, por favor. Tenemos ahora el número 3, Ladrillo con el número 6, Vargas Vil, aquí es todos contra todos, ya lanzó quien sale, Sale Vargas Vil con 12, de manera que, a la voz de Don Jaime Tres Palacios, drogue, drogue compañero. Aquí comienza trisando, y comenzó, voy a probar al instante, fue Ladrillo porque te voy a ganar. Es que ganarme compadre, es cosa muy infantil, salvado a la teoría que le trajo Vargas Vil, que le trajo Vargas Vil, y es algo muy necesario, se lo trajo de seguro, se lo trajo de santuario. Es que ganarme compadre, es tierra muy montañera, porque somos un campesino, hablemos de las muleras, hablemos de las muleras, y de santuario me aviso, es a la graciosa tierra, la tierra de Montecristo. La tierra de Montecristo, la tierra de Montecristo, no vas a llegar ni al fin, la tierra de los poetas, fue Ladrillo en Tejardín, fue Ladrillo en Tejardín. Si le trajo de santuario, no le trajo de la rey, le trajo de mi rosario. El rosario es muy hermoso, desde ella está arrepentido, se nota por el cantante, o cinco noches no ha dormido. Cinco noches no ha dormido, y al oso así se desvela, porque trajo su rosario, que le regaló su abuela. Es un rosario de arepas, en una funda antioquenia, con una mulera al hombro y una novia bien prisueña. Una novia bien prisueña, hay una novia bien fina, traigo pues ya mis arepas que yo hice en mi cocina. Es que hablar de tu cocina, ese tema es muy maruco, tengo una lira llorando donde mueren cien bambucos. Donde mueren cien bambucos, donde mueren cien rimeña, el de trobo de la cocina, donde no tengo mil leñas. Es que la leña se prende, yo te voy a aconsejar, de caso para tu hermana que te toca cocinar, que te toca cocinar. Ay mi hermano, pa' que sepa, bueno, briegos eres mi hermano, y también buenas arepas. Es que hablar de alimentación, es un tema muy sobrao, hablando yo de la arepa y este es el maíz de San Cochao. Hay el maíz de San Cochao, si quiere que me calambre, que no le hago de comida, porque el hombre tiene hambre. Es que el hambre no conozco, me perdona usted señor, que tengo cayó en las manos, pues nací trabajador. Pues nací trabajador, es una cuestión muy pura, también es de trovador, pues viaja a la agricultura. Es que hablar de agricultura, cuando se ve mi aguardiente, es hablar de cien mujeres en momento pertinente. En momento pertinente, mi trobo a la verde hondera, yo también me vine aquí, pues desde mi cementera. Es que nací me enteré, hermano, me salváis corazón, con un racimo maduro cortándole del pezón, cortándole del pezón. Está bien contestadito, hombre, yo estoy muy contento de venir de mi pueblito. Este pedazo, compadre, es un gallo destrumao, me puse un tema complejo y ese no me ha contestado. Ese no me ha contestado, aquí pues ya le contesta, este gallo destrumao, pues le va a sacar la cresta. La que está novena, se acabó de estar equivocado, con hueco a las treinta y tres, defendiendo un hueco helado. Defendiendo un hueco helado, si va a cantar y ya se afila, pues a este gallo tapado, ya le va a subir la regla. El pelado se acabó, dime perdonar señor, salgan de esconderla que ahí hablemos del folclor. Hay que hablemos del folclor, hay hermano, yo le do, le do, pues de los reyes, hay hermano, ya le go. Termina la tanda, finaliza la segunda ronda. Ahora, Juan Guillermo les va a presentar un gran trovador, que va a ser otra cosa distinta a trovada. Va a manejar su poesía él. Se trata de, hay algo que nosotros queremos y que hoy en Antioquia, con este público hermoso y listo de Antioquia, lo vamos a especializar. Yo discutía hace unos días con unos amigos de la televisión de Bogotá, quien era el mejor declamador folclólico de Colombia. En Antioquia lo tenemos y los que no lo conocían lo van a conocer. Mario Tierra, el primer declamador folclórico de Colombia. Esta poesía hermosa, que va cayendo como cascadas, noces lindas y hermosas de la montaña, cuando el campesino, al pie de la chambrana, le pide al corazón de Jesús que no le quede sin grata. Tema de su propia inspiración, de ese corazón de paisa, un poquitico picanesco, un poquitico murista. Vamos a escuchar al primer declamador folclórico de Colombia, Mario Tierra, de su propia inspiración y es como se llama La Cantaleta. ¡Alevanta después, mija, que ya está cantando el gallo y allá abajo del papayo ya canta la cuacharaca! ¡Haga esto para petalpa! Una arepa de trelao o de maíz de zancochado. Un hoyo de cocholates y tráiganle los alparnatas que todavía me he hecho boleado. ¡Pero que sea ligerito! ¡No sé qué le haya ruchada como pelota aplastada haciéndose la dormida! ¡Uy, pues boba en Tenería! ¡Enrollame en esa estera! ¡Ven que ese jundillo afuera y te alizase a esas gremias como una pura ceoqueña de zeta y de berraquera! ¡Calienta una tutumada de frinoles trasnochados! ¡Un plátano bien asado y un tronco de requesón! ¡Manchuname el pantalón y echando el albindo blanco! ¡Yo me voy por el potranco! ¡Anda y trae la mulera! ¡Y deja tanta consera que está esperando el pilón! ¡Y el cabresto que dejé montado ahí en la chambrana! ¡Se lo dices a tu mamá que no lo veo por aquí! ¡Aonta el sombrero pa' mí ni guatera los demonios! ¡Hazte siquiera un moño que pareces una bruja! ¡Anda, búscate una bruja y brusca esta orqueta, sí! ¡Aonta esa perra correa y la vaina del machete! ¡No arrugues esos cachetes ni me hagas tanto cuchero! ¡Aonta esa media de izquierdo que prendite la vela! ¡Ve que el día ya se pela y sin mulas encalmadas! ¡Hago en un par de patadas y mándate al gallinero! ¡Qué me hiciste el surriago y esa leche de cuarniel! ¡Desayunate con él que tú ahí tampoco lo veo! ¡Dejá ese vicio tan feo de violeta pa' que amarilla! ¡Bota pues la vacinilla o te lo vas a tomar! ¡O es que los piensan puertar pa' colmo del desaseo! ¡Dejá de estar te rascando ahí encima de los yetas! ¡No es que sea cantaleta lo que yo te estoy diciendo! ¡Dejá de estar te peyendo en el bol del mercado! ¡No! ¡Bañazo purichorreado! ¡Si él ya en la jíquera vieja! ¡El almuerzo sos pendeja pero que se va corriendo! ¡Y avontala para un macuero! ¡Ahí queda bien amolado ese asado que es prestado pa' que desierves la huerta! ¡Ay, cielo hay que boca abierta que está sin agua el ganado! ¡No hay melaza ni salvado y le va la pesebrera! ¡Deshoja la platanera y arregla el macho de la puerta! ¡Pero primero rajá ese nudo de piñón! ¡Que no hay leña pa' el bojón ni acotada pa' el marrano! ¡Mochá un racimo de banano y embutirlo en esa olla! ¡Desciérpame la cebolla y acero bañe ese perro! ¡Que cuando yo coja el cerro, te estés huagando las manos! ¡Y que a la noche no estés ahí llorando patirrajada! ¡Gritándote que estás cansada y la ropa sin tabar! ¡Mañana hay que madrugar a la misma carajada! ¡Yo me doy con la mulada y ahí te dejo ese encarguito! ¡Ah! Y si te sobra un momentito, no se te olvide almorzar! ¡Y orteña la vaca negra! ¡No le des leche a mi suegra porque ahí sí palo te doy! ¡Tal vez ya estarás pensando! ¡Es que me están maltratando porque te hablo así de fan! ¡Pero tú hay que irse un refrán! ¡Un refrán de mucha jamas! ¡No dejé de pa' mañana lo que puedas hacer hoy! ¡No dejé de pa' mañana lo que puedas hacer hoy! ¡Este es el mayor día del primer declamador autólico de Colombia! ¡Su poesía, nuestra poesía, la poesía de Antioquia! ¡Siguen porque tenemos que seguir el proyecto! ¡El dueto Raíces! ¡Me llega presente el dueto Raíces y el corredor! ¡La música de Colombia, el dueto Raíces! ¡Nuestra música! ¡El dueto Raíces, por favor, si es tan gentil! ¡Tenemos que seguir el ritmo del programa! ¡Aquí está el dueto Raíces! ¡Que entre otras cosas son los quienes se ponen de ese canto de Antioquia! ¡Claro que me trajeron una mazolta y un collar de arepas y de frijoles para el próximo Rey de la Coba! ¡Claro bonito, pollito, pero estoy hablando del dueto Raíces! ¡Vamos a presentar al dueto Raíces! ¡Ellos no necesitan presentación! ¡Digo ellos al hablar del dueto porque son dos! La primera voz se anuncia en vivo, el micrófono es tuyo! ¡Muy amable, don Javier, curado! ¡Y a todos ustedes, Raíces pretende ser mensajero del folclor antioqueño a nivel nacional! ¡Arriba Antiocha, caramba! ¡Vamos a presentar al dueto Raíces! 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 Qué triste que estaba el paisaje, a lo más que en el callejón, se fue llorando y diciendo, ¡ay, tu herruta corazón! Se fue llorando y diciendo, ¡ay, tu herruta corazón! La India se fue con otro, que alberga es sin compadre, la India se fue con otro, que alberga es sin compadre, que fue el rancho, sirva el perro, y se echó el tibia a la espalda, que fue el rancho, sirva el perro, y se echó el tibia a la espalda. La India La India ¡Gracias! 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 Hombre, ¿no lo va a dejar echar raíces? A ver, ¿es que ha encontrado un llavero con despareces? Esto está bien. Una canción del maestro José Morales, muy divina. Yo también tuve 20 años. Para que sigamos con nuestro ver. ¡Vamos! ¡Arriba, Tioquia! Yo también tuve... ¡Veinte años un corazón para mucho! Yo también tuve alegrinas y profundos deseos. ¡Veinte años! Yo también tuve veinte años y mi vida florecieron. ¡Veinte años un corazón para mucho! ¡Veinte años un corazón para mucho! Yo también tuve veinte años un corazón para mucho! Yo también tuve veinte años y mi vida florecieron. ¡Veinte años un corazón para mucho! 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 Arriba Antioquia, con raíces, sentimiento folclórico nacional. Vamos a hacer un papu con todos ustedes, aguardiente en mano, soy colombiano. Arriba Antioquia. 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 Gracias por ver el video.